Es muy bonita, mira, mira, mira su amiguita cordillera, ¿eh? Ella es muy bonita, es muy bonita y es muy flojona, aquí hace mucho calor, ¿verdad hija? Aquí hace mucho calor en este recinto, hace mucho calor, ya que sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a dar unas chuches a esta niña, toma, pártasela y dale trocitos. Mira, tiene mucho calor. ¡Qué rica! ¡Ay, qué chuche más rica! ¡Y qué bonita! Mira, cordillera, que niña más guapa. Hace mucho calor, ¿verdad? Ahí ya mira el Enrico. Enrico también está buscando. Enrico también quiere. ¿Venga, vamos a andar un poquito? Venga, vamos a andar un poquito. ¡Ay! ¡Ay, qué bien anda ella! A ella le gusta más estar en bracito, en la sombra. ¿Me quedo con la sombra? Sí. ¡Gusanita! ¿Hola? ¡Gusí! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Hola, Gusí! Mira, 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 te da miedo Que lo sepan, que tú te acordes no está para aguantar mucho Mira, 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 mira